Seguí en el evento, porque yo sé que 10.000 dólares a Marius, a Tanizen y a unos cuantos más, a Focus, les va a venir muy bien. Y suele hay que ver la reacción ayer de Tanizen dándole un beso a su esposa y a su hija. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Zorman! ¡Eres Jesús, tío! ¡Zorman! ¡Te quiero dar un abrazo ahora mismo! ¡Eres Dios, tío! ¡Sos todos buenísimos! Ha valido la pena aguantar esta locura de evento, justamente por este solo momento.